Estos son los hechos más importantes ocurridos en EPM entre el 25 y el 29 de septiembre de 2023. Luego del fuerte vendaval ocurrido esta semana en Caucasia, 39 cuadrillas de EPM lograron restablecer el servicio de energía para 32.000 usuarios de las zonas rural y urbana de los municipios de Caucasia, Tarasá, Cáceres y Nechín. EPM y el diario La República realizaron el foro Desafíos de la Transición Energética y Economía Circular, que dejó ver las grandes apuestas del grupo EPM. Tras el fuerte vendaval ocurrido esta semana en Caucasia, 39 cuadrillas de EPM, 120 personas lograron restablecer el servicio de energía para 32.000 usuarios de las zonas rural y urbana de los municipios de Caucasia, Tarasá, Cáceres y Nechín. El equipo de EPM contó con el apoyo de cuadrillas de otras regiones para realizar todas las maniobras que fueron necesarias, como poda de árboles, levantamiento de estructuras y reparación de líneas reventadas, todo con el objetivo de restablecer el servicio de energía para la zona en el menor tiempo posible. EPM y el diario La República realizaron el foro Desafíos de la Transición Energética y Economía Circular, en la instalación del décimo encuentro de proveedores y contratistas Grupo EPM y la quinta versión de las jornadas técnicas. En este espacio se abordaron experiencias, impactos y retos de la economía circular y la transición energética. Frente a este tema, el vicepresidente de Negocios, Innovación y Tecnología de EPM, Darío Amar, hizo un balance sobre en qué está y hacia dónde va la transición energética del Grupo EPM, citando como grandes apuestas la Comunidad Solar del Barrio El Salvador, el mercado de paneles solares y el hidrógeno verde. EPM realizó un encuentro con medios de comunicación de los municipios del Bajo Cauca antioqueño, Caucasia, Valdivia, Nechita, Arasay, Cáceres. Esto con el objetivo de generar un espacio de formación y conversación con los periodistas del territorio para fortalecer la confianza y el conocimiento sobre EPM. Siempre como periodista valoro que estas instituciones y organizaciones nos tengan en cuenta para seguir fortaleciendo nuestros conocimientos. Al encuentro asistieron también representantes de las emisoras de la Estrategia Radial a lo EPM y comunicadores de las administraciones municipales con quienes se conversó sobre la gestión del Grupo EPM, afianzando así la relación con los medios de comunicación en el territorio.